Agradecemos enormemente al señor presidente Luis Rodolfo Abinader por tener una persona como Yadira, una persona con rostro humano en ese cargo tan difícil, pero tan bonito que es servir. Hemos hecho un amplio operativo, tanto de ración alimenticia como de inceres. En el día de ayer estuvimos en la zona de La Isabela, Dieguito, La Allanada, todos esos barrios que componen dicho municipio. También estuvimos en Pozo Bonito, entregando inceres del hogar. Fueron beneficiadas 139 familias en dicho lugar. En el día de hoy estamos en la comunidad de La Yagüita, Pérez, Baraguana, La Ceiba y el barrio Doña Ángela. Integaron también cientos de inceres a esas familias de escasos recursos. Me siento muy feliz con la sorpresa que me han dado en esta mañana. Mi nombre es Mártire Pichardo Reyes, vivo en Baraguana. Me siento contenta, feliz y nerviosa. Recibí todo esto que me han regalado en el día de hoy. No tenía televisión, mi comedor estaba un poquito chueco. Y gracias a Dios y a nuestro presidente y a nuestros muchachos que están haciendo su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!